¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes? ¿De cuándo toca Mambrú? Porque bandana volvió, pero Mambrú no... Siempre, todos los jueves lo mismo. ¿Cómo les cuesta? Porque no se pueden juntar. Pero igual vos te veo también, un look así. No, tenés la camisa abierta, una cosa más juvenil. Capaz que la primavera te sienta bien. Yo puedo ser el papá de un Mambrú. Es el peinado que para mí te queda muy bien. Pero que no cambia, bueno, le queda bien. ¿Qué cosa? Le quita 10 años, por decirlo, Juan Pablo. Lo puedo memorizar todos, no sé si tenemos tiempo. Y Germán también tuvo muchos años. Ahí está, sí, ese ya es malo. Pero vamos a bancarlo porque no se me hubiese ocurrido. Ahí está, ahora. Exacto. Este es el look, para mí, insisto, te queda extraordinario. Estamos hablando de vos, no de mí. El look tripa. Ahí está, el look. El líder de Mambrú, la voz de Mambrú. Tripa corazón, claro. Era más el palo del rock and roll, pero bueno. Pero no está apareciendo. Está bien. No está apareciendo. Estás muy Axel también. Pero bueno, vamos al informe, ¿te parece? Vamos al informe. Tenemos un informe muy primaveral. A pesar del viento tremendo que se levantó ahora, es un informe, o sea, al decir primaveral, decimos amor, romance, piropos. ¿Te relaciona la primavera con el amor, digamos? Sí. Porque históricamente se relaciona con él. Mucho baile. Yo estoy con él. Mucho baile. Todo florece. Sí. Mira. No por eso nos vamos a privar de poner los momentos violentos con una invitada de lujo, una invitada de la casa, conductora. Perfecto. ¿Y el señor Marrón aparece? Aparece el señor Marrón. Porque yo lo estaba marginando bastante. Aparece el señor Marrón. Aparece el señor Marrón. Después, River inauguró unas instalaciones en la semana. Claro. En un centro de gran corregimiento. Muy bien. Bueno. Atentos al operario de la grúa. Lo único que voy a decir. Se me hace reír sin verlo. Atentos al operario de la grúa. ¿Está imperdible como siempre? Sí. Y al final, un periodista también de esta casa se destapa. Se muestra tal cual es. Lo único que vamos a adelantar, tuvimos que tirar la toalla. ¿En serio? Tuvimos que tirar la toalla. Dale, lo compartimos. ¿Vamos a verlo? Dale. Ya está todo listo. Monitores encendidos. Los botoncitos bajo control. Apuntamos a donde sabemos. Tenemos los mejores ingredientes para brindarles el mejor resultado. Y dejarlos así de felices, como este buen hombre de escalada. Claro que sí. No, chicas, come. Dejáte hincharlo, güey. Pachos, es una vieja de mierda. Basta de abrigos. Queremos ver palmeras. El sol, que nos da energías como Nacho Tara para hacer... Bueno, eso. Se viene la estación del año más linda. Tato tiene razón, porque los abrazos, el amor y la seducción, sobre todo a Joaquín Bruno, están a flor de piel. Soñamos en verano. ¡Pepe! ¡Pepe! Regrese Montesano, que usted siempre posee buenas estadísticas. Las estadísticas me dan que de 20 de los últimos 18, 21 de septiembre, llovió. ¡Eh! 18 de los últimos 20, llovió. Perdón. A ver, Marrón, necesitamos una canción para arrancar el resumen de la semana. Las nenas con las nenas, con las nenas, con las nenas. No, esa no. A usted, Vita Antonio, ¿qué tema le gustaría? U, 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 S. ¡Es imposible! ¡Basta! Lo elegimos nosotros y que empiece el show. Dejen de hablar de tonterías y de cosas que les interesan a ustedes y háblen de lo que pasó en el partido. Bueno, se nos pone nervioso el uruguayo Poyet, técnico del Betis. Pero le vamos a hacer caso. Esto sucedió en Almagro Santa Marina. La asistente que despierta a los piropos se llama Nadia Chiarotti. Va a revisar los arcos. Estuvieron bien los muchachos. Y a los jugadores, nada de besito, ¿eh? Solo la mano. Vamos todos, dale. Vamos con vos. Vamos todos con vos. Si no, no. A ver, pues. Mientras la alegría sí está, todo lo demás es de poca importancia. ¿Y usted, Benedetto? No, no. Con esa cosa, no. No, no, soy malísimo. Poca se lista para recibir a Kirchner el domingo. Hay que patear el arco. Pero, ¿qué pasa? Ninguno tiene puntería, viejo. Muy atento. Guillermo observó. Se arrimó y la pidió. Déjamela. A ver. Claro, así se hace. Aprendan. De la Ribera a Barcelona para ver acciones que se asemejan a adolescentes de secundaria. Primero, Neymar le da algo a Suárez, pero resultó ser un chicle. Luego, todo mal entre ellos otra vez, pero... La Liga piqué. Pobre. Estaba tan tranquilo. Y fíjense, festejan como dos chicos de ocho años. Y seguían, ¿eh? Haciéndole bullying al marido de Shakira. Mientras tanto, la semana para Messi empezaba con un típico golazo de su fina estampa. Desde su molestia que le impidió estar ante Venezuela, el astro jugó 268 sobre 360 minutos que disputó su equipo. El miércoles y ante el Atlético de Cholo, Lío sufrió una rotura muscular en su aductor del muslo. Y volverá a estar ausente cuando Argentina se mida ante Perú y Paraguay. El partido terminó 1-1, ya que en la primera que tocó, Angelito Correa la mandó guardar. Miren qué bien el chiquito. Se ve que le dieron una pelota para que no moleste. Es que a veces los chicos te agotan. ¿O no, Galvarini? Estaban todos prendiendo fuego. Yo todavía adentro con la nena. No, te matas. La tía viene el trole y me dice, vamos, entrado odiante. Por favor, por favor. A mí me salvá la vida. También los niños se acercan a esta edición central de Esportes. Fíjense, llegan desde Santa Fe hace un ratito nada más. Al otro día... Acá está Toahira, los atienden mejor que Juan Cortés. Sí, mejor. Muy bien. Listo, Juan Cortés es mala onda, ¿no? Sí, sí. ¿Lo viste? O sea, era así. Pero los chicos entraron en confianza y no querían saber nada con marcharse. Entonces... Allá, miren, allá tengo un compañero que los quiere saludar. ¿Quién viene allá? Allá, allá, allá. Allá, me voy a saludarlo. Ahí está. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Quién se lo habrán mandado, no? No sabemos a quién se los enchufó, pero sí vemos que se olvidó completamente de que estaba al aire. Tato, te recuperas y volvemos, ¿eh? Maldito aparato, es más gracioso. Noticias a toda velocidad. Un túnel, el que construyó Humberto Vega de Fénix, ante la tonta mirada de Juan Manuel Sosa del Dragón de Núñez. Un fenómeno vigente, Francesco Totti, tremenda asistencia de primera para que Edin Seco defina así en la goleada de la Roma. En unos días festeja 40, como Ronaldo. El brasileño ya lo jumpió, pero lejos está de tener la forma de Totti. Sin embargo, fue uno de los mejores jugadores de la historia. Aquí un gol en Barcelona frente al Compostela, elegido por el propio delantero como uno de los más bonitos. Uno que sigue vigente, Cabeza Delfino. Ya vamos a trabajar juntos, mojito, ya vamos a transmitir partidos juntos, algo, por ahora déjame seguir jugando. Un rival definido, Italia, por Copa Davis, el año que viene, claro. Antes estará la final con Croacia. Un mono invicto, este que da clases de ping-pong al dueño de casa y nos mira como diciendo Sí, lo tengo de hijo. Uno que reclamó full. El jugador de estudiantil por tono de la división elite de futsal. Se cayó Solí. Un triunfo canalla, el central del Chacho. Venció dos a cero morón por Copa Argentina y espera por el ganador de la luz boca. Para la alegría de este simpático hombre. Goles de selección. El Pipa Higuaín en la goleada de Juventus. Eric Lamela para el triunfo abultado del Tottenham. Gabriel Mercado para darle la victoria en el Clásico de Sevilla sobre Betis. Y uno que en cualquier momento lo convoca, Mauro Icardi. Doblete del delantero de Inter que marcó seis de los siete tantos que suma su equipo. Uno que la sacó barata, el inglés Jonathan Brawley. Venía primero en el triatlón de Cozumel, México. Pero sufrió un golpe de calor. Y su hermano fue quien lo ayudó para llegar a la meta de esta penosa forma. Y salir al menos segundo. Tuvo que ser hospitalizado y mandó un tuit para mostrar que quedó como Alex. Una inauguración en el predio de Seiza de River. Nuevas instalaciones de primer nivel. El punto flojo de los directivos es que contrataron a este desacatado que maneja la grúa como si fuera de juguete. ¿Qué? Observen, no pisa uno de casualidad. Así va, a los tumbos. ¡Qué peligro! Y para terminar, el loco demuestra que piensa que está en un Fórmula 1. En San Juan, el millonario de Gallardo barrió a Arsenal y se metió en cuarto de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Unión. Voy a poner este tema. ¿Te gusta el tema? Sí, un poquito de la pregunta más. Y la primavera de los 80. Para Majo Lescano también y algunos excesos que se producen en la mañana de hoy, no por Majo. San Lorenzo recibe a Vélez. San Lorenzo 1, Vélez 2. ¡Ganó San Lorenzo! Algo fuerte va a pasar el día que Chicho Grosman acierte un pronóstico. Por ahora, la tabla indica que se está yendo al descenso. Y uno que necesita un descenso pero de kilos es Maxi López, cuyo entrenador, el croata Mihazlovic, no anda con pelos en la lengua. Yo digo que un jugador, que tiene 7 kilos en más, por eso se porta una lavatrice sobre la espalda. ¿Tiene que hacer esas cosas? Locura cordobesa por el primer viaje internacional del pirata. Tipo grano. En fin, Belgrano debutó en la Sudamericana con un triunfo en tierras brasileñas ante Coritiba. Y hasta Olave se dio un lujo de tapar muy bien un penal. Falta la revancha en Córdoba, en Avellaneda. Tomando mate los del Chapecoense se aquí mataron a la Argentina. Con mucha buena onda y con Bruno Rangel, el único jugador que mira cámara cuando lo entrevistan. Los brasileños se llevaron un empate ante Independiente con su barrera curiosa, pero efectiva. Que no le permitió al Rojo quebrar el cero. Por su parte, San Lorenzo en su casa superó 2-1 a la Guaira de Venezuela. Y dejó la serie abierta para el desquite. Siento que tengo fiebre. ¿Qué te anda pasando, Jessy? ¿Queremos verla bien? Me duele la cabeza mal. Por eso la recibimos con un poco de Nirvana, ya que se cumplen 25 años de Nevermind, el disco más exitoso de la banda de Kurt Cobain. ¿Te gusta? Un verdadero discazo. ¿Y sabés qué? Esto me dan ganas de presentarlos. ¡Momentos violentos de la semana! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué somos? ¿Qué es ahora? NFL, fútbol americano. En la tribuna de los Oakland Riders, uno se hizo el karateka. No hay que hacerse gracioso con desconocidos porque te puede pasar esto. Tremenda paliza se comió este muchacho y eso que los dos eran del mismo equipo. Trenes 100. Fútbol de El Salvador, atentos a este jugador. ¡Cuidado el palo! Ahí está tu portada de mañana, ¿eh? Un poquito de boxeo. ¡Ojo, ojo! ¡Uh! Al diablo, el camarógrafo y el árbitro pelado dice siga, siga. Un salete, un mal tipo, un salete. Tapate los ojos, Jessy. ¿Cómo duele? Jueguen más tranquilos en el fútbol amateur. Cuidado, no se crucen las cámaras, chicos. A Tato Aguilera mucha bola no le dieron y reaccionó así. En nuestro ascenso, Eric Tobo de Midland le deja una marrita gigante al delantero de Argentino de Merlo. A Federico Bruno de Cole se le va larga y el que pagó los platos rotos es Leguizamón de Talleres. Nicolás Sulco de San Miguel le roba la pelota a David Oltorina. Y eso claro, no le gustó al de Berazategui. Y en Italia, el rumano Radu le cobra alumbrado, barrido y limpieza al español suyo. Somoza pasaba bien la pelota. Somoza pasaba bien la pelota. Bueno, chao. Me voy, me voy. Me voy y no vengo más. Decíble, decíble, mamá. Repelé. No dejaron llorando a Pagani, que se va, pero siempre vuelve. Tobio, antes de irme quiero saber, Majo, ¿va a bailar en primavera? No voy a bailar. Ni el inicio de la primavera pudo convencer a Montesano. Estoy ahí a un centímetro de pararme, mirá. Deberías pedir por Guido. Es un gran bailarín. Está oculto, pero es un gran bailarín. ¿Oculto dijiste? Es el momento de sacarlo a la luz. Guido parece un tipo tranquilo. Sin embargo... Un poco más, un poco más. ¡Sacalo, sacalo! Dice, por esta semana tiramos la toalla. Quiero que muevas tus caderas así, así...